Tu Nuevamente Estúpido Probé De ese dulce Amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que Bastante soporte Acabe esta locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas De ese amor Me quedaré Aquí Llegar No pensé No pensé Que te ibas A marchear Pero nunca Te quedaste Aquí Y Desde el fondo De mi corazón Antes de que No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más A mí Una vez más Aquí Me quedaré Aquí Nuevamente Nuevamente te diré Nuevamente te diré Que sí Y Desde el fondo De mi corazón Antes que Antes que pierda Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más A mí No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más